¿Cómo hacer un tapabocas? Lo primero que hay que hacer es esto que se llama rollo de papel de cocina. Cogemos dos hojas, las doblamos así por la mitad y vamos doblando las más o menos dos centímetros de cada lado. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Entonces nos queda de esta manera, como un acordeón. En este punto vamos a usar una agrapadora y unas gomas, unos elásticos, que lo vamos a agrapar aquí. En este caso estas gomas son muy cortas, entonces lo que voy a hacer será cortarlas y unirlas para que se queden más grandes y me queden en las orejas. De esta manera me quedan dos trozos que colocaré uno en cada lado para engancharlo con las orejas. Tengo que unirlo ahora esta parte con esta, que ya la uní esto, y ahora unir esta parte. Claro que en lugar de usar estas ligas o gomas o gomitas, lo ideal sería usar aquellas gomas elásticas que venden en cualquier tienda para hacer lo que estoy haciendo yo. Pero no la encontré, entonces voy a hacer la demostración con estas gomas, con estas gomas, con estas elásticos. Voy a agrapar ahora esta parte de aquí contra el papel, la parte del medio, de forma que se quede en esta posición. Y del otro lado haré lo mismo. De esta forma se quedan grapados estas piezas para sujetar después a las orejas. Entonces, lo único que tenemos que hacer es abrir así el asunto y colocarlo en las orejas. Bueno, como descubrí que lo que había cortado de las gomas, de las ligas estas, se quedó un poco corto, decidí colocar dos de esta medida, cortadas y unidas, para la distancia. Si encuentran ustedes mayor diámetro que esto, ya con una liga bastaría. En mi caso, como no encontré tampoco más grandes, pues las tuve que unir. Y entonces ahora sí podemos hacer la prueba de cómo se queda la mascarilla. Lo lógico sería hacer una por día o más por persona, de estas. Entonces vamos a probarla. Y ya está. Bueno amigos, entonces para hacer una mascarilla de estas, o un tapabocas, lo que necesitamos es papel de cocina, unas ligas, una grapadora y unas tijeras para cortar las ligas en el caso. Pero si encuentran más grande, pues todavía mejor. Muchas gracias y vamos a evitar este bichinho que nos está afectando a todo el mundo. Ok, hasta la próxima. Parece que se quedó un poquito corto todavía el elástico. Pero lo vamos a resolver. Ahora lo que quisiera saber, si este celular se paró o no se paró. Yo creo que está funcionando. Gracias. Gracias.